Amai el paredidad, consumi, maria madre con ojos daigre Amai el paredidad, consumi Amai el paredidad, consumi, maria madre con ojos daigre Amai el paredidad, consumi, maria madre con ojos daigre Amai el paredidad, consumi, maria madre con ojos daigre Amai el paredidad, consumi, maria madre con ojos daigre Amai el paredidad, consumi, maria madre con ojos daigre Amai el paredidad, consumi, maria madre con ojos daigre Amai el paredidad, consumi, maria madre con ojos daigre Amai el paredidad, consumi, maria madre con ojos daigre Amai el paredidad, consumi, maria madre con ojos daigre Amai el paredidad, consumi, maria madre con ojos daigre Amai el paredidad, consumi, maria madre con ojos daigre ¡Hasta la próxima! 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 En cualquier momento, ¿qué debería hacer? El mayor meditación sobre la Arista y la Arista. Son dos cosas. Una meditación se llama individual, личna o subjetiva, y la otra es objetiva. Eso lo ha dicho Jesucristo. Cuando le ha dicho a los apóstoles de la Iglesia de la Iglesia, de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia, y la verdad es la verdad. Y solo con esto le ha dicho, de la Iglesia de la Iglesia, es el primer tipo de subjetiva meditación. Él es así que le ha enseñado a los apóstoles. ¿Qué es la subjetiva meditación? De la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia y en cada momento, en cada momento, que lo hagan a poder a ser. Meditación es algo especial, algo que no se organiza y en el interior. Me he desarrollado un método, desde hace 30 años, un método que se llama, que se conoce en el estado de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. La Alcón, física, psicológica y la Iglesia de la Iglesia. La vida es la Iglesia de la Iglesia, la Iglesia de la Iglesia. El hombre se batía muy fuerte de la Iglesia de la Iglesia. En esta post-susnatelna pamięta se utiliza información que sabe todo sobre sus células, sus órganos, sus sistemas y se transforma por su forma el organismo. Los modelos son especiales en nuestro móvil, que estimulan toda la sistema endocrinada y se transforma el organismo. Por lo que he estudiado, solo quiero decirte que no hay enfermedades, no hay enfermedades, no hay enfermedades, no hay enfermedades. Hueras que no desean, no desean, pero no saben cómo. Mantrata OM es molitva. Mantrata OM es la mantra. Mantrata OM es la секción de la bomba. y a la vez más, por un minuto, se desglige, se desglige, un minuto y esto será supecho. Deja escuchar en energía para que haya un armonio en la lucha y en la parte. Se desglige, se desglige y se preveja la vibración en la mente. Se escucha la vibración en la mente. Amén. Amén. привесваме с Ваши избор че избрахте Канал Ноло и предаването последни дни. Имам едно така, огромна удоволствие тази вечер да Ви представя един гост за който съм се старал най-много в живота си да се появи в бургattoaisia ефир. Тази вечер на гости ни е господин Еленко Ангелов. Здрасти! Добре също, Варил. Много се радвам, че след три години, най-накрая, да ни уважиш, и като предаване, като телевизии, като град и това, което ще направим в неделя. Gracias por las pelucanas. Aquí empezamos. Sí, y, queridos amigos, hay una oportunidad de ver lo que te diré. Elenko, escucha muchas cosas interesantes, las que te han visto en otras redes sociales, o que te han estudiado en la presa, etc. Pero no soy muy aglomerado, ahora mismo le daré la palabra, porque hay mucho que hablar, pero no tengo que hablar como otras personas, lo que ocurre en otras redes sociales. Y así, Elenko, ¿quién eres tú? No puedo tomarme en mis presentes para un hombre y para ti, por ejemplo, tú eres un psicólogo, tú eres un esoteric, tú eres un hombre que sabe algunas cosas, no puedo tomarme. Sí, tú eres un hombre que... Sí, gracias por eso, pero no puedo tomarme en las redes sociales, algunos dicen que se es un indigo, otros dicen que no se es un indigo, que si es un cristal. Y luego dicen que eres un truco, que tú eres un pioner en las cosas, los que te traes, míticas. Porque tienes que estudiando. ¿Cuántos años? 8 años, ¿por qué te traes? 8 años. Y, mi oficiencia, yo soy más de 12 años, me traes como psicólog, pero los pedidas son 3 años, que se están en tuya temática, lo que me está haciendo es por otro medio de las redes sociales, son dos principales de las enseñanzas, en general, sobre la silla de la pensión y las teorías y los factores, claro, de la sociedad y la conspiración, pero te предлагan que hablamos sólo sobre la silla de la pensión y todo en la realidad, y prácticamente, porque esta es la temática y el seminario que te organizas por la semana. Sí, yo quería decir algo sobre la tema. La primera asociación, que me dijo, fue muy bien en este asociación. ¿Quién eres tú? Justo desde la hora de la Préhode. Sí. Me llamé a Opashky en la mi igra Tetelen. Era unico, con el primer placa con Michael Jackson. Y cuando me hablé, me hablé de todos los recuerdos. Y me hablé de todos los recuerdos. Y... ¿Cómo te digo quién soy yo? Sí, quién eres tú. ¿Quién eres tú? Que se te padea toda la Bucía, que en la ciudad de la Seminaia y en Italia y en la Seminaia y en la Seminaia y en la Seminaia y en la Seminaia, y en la Seminaia y en la Seminaia. ¿Quién te diré? 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 Fuién. Tlek, te diré. Soria. Estoy muy bien. Se trata de la libertad de la libertad de asociación. No se trata de pensar que es esta. En realidad, se trata de lo que realmente quieren. Los atentados no saben qué quieren, cuando no saben qué quieren. Buenas tardes, todos los seres humanos en distintas áreas, este es un nuevo recuerdo a todos ustedes, queridos amigos. Me alegro de una mañana con esta idea y decidí que aquí, después de todo un programa, me alegro de todos ustedes, quienes decidieron compartir una parte de tu tiempo y veras intereses en nuestro programa, para ver los invitados, quienes pueden encontrarlos en el otro día. Hoy en este día, tengo mucho gusto y feliz de presentar uno de los conocidos de la terapéutica por la libertad de emocionante. Dr. Homelopath, es un hombre muy bien, y estoy muy agradecido, que a la finalidad se puede llegar a nuestro programa. Presentamos a ti, Dr. Cenka Mestanska. Hola. Hola. Hola, muy bien. Sí, ¿me permitiste? Porque es una forma como una forma de la forma, que se deslizan los dosis, pero yo soy un hecho en los libros, que todos nos fuimos en uno y nos fuimos en uno y nos fuimos un poco más de comunicación, si me permitís, de acuerdo. Es lo que te decía. No te puedo permitir. Así, hoy te agradezco en el EFIR, que te encuentras en el momento para que te encuentras en Brugas y te vizan todos los espectadores de la televisión y en mi canal, que estés aquí y que puedes ayudarte a la gente por tanto específico y muy interesante, por el cual, tal vez, solo se escuchan. Pero siempre, para informar a nuestros espectadores, ¿qué te encuentras? ¿Qué te encuentras? ¿Qué te encuentras? Ase se trabaja con la nueva psicoenergiana medicina Biofeedback y la técnica de la emoción. ¿Qué te encuentras? Sí. Me parece que, sí, Yo creo que ahora 90% se convierte en una programa que puede ayudar a la gente a la miedo, de los atucesos, 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 de los atucesos de la agua, de los atucesos, de los atucesos. Estas son muy actuales temas en el tiempo. Aparte como un médico, tú eres un psicólogo. Sí. Entonces, encuentras algunas clonedas en medicinas, que son muy no tradicionales, como puedo decirte, pero en realidad son tradicionales métodos. Nuestra casapia medicina es la llamada experimental. Mi importancia es para los médicos. Pero no hay aviación, no hay otros médicos, se les 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 les. Vamos a decirte que estas metodkas relacionadas con la attraction, Claro porque es muy seguro. Es un hombre seguro, es un hombre de gracioso, es un hombre de agradable, es un hombre de gracioso, es un hombre de vivir de felicidad. Todos nos nos preocupamos, como que la gente se dice que no es necesario de ser feliz, pero no es necesario de ser feliz. Y así que negativamente emociones, que son como un grupo en nos, como deslizante, 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 deslizante. Todos estos negativos emociones bloquean energía en el sistema de la tía, lo que es perfecto para la enfermedad. Y así que aquí es la vida de la biofeedback. Si tenemos una enfermedad, nos vamos a ir a la enfermedad, nos vamos a dar a la enfermedad, y a la enfermedad, nos vamos a sentir constantemente negativamente emociones, para que no estemos preparados para la enfermedad. Me siento una enfermedad. Me siento una enfermedad. Me siento una enfermedad, que se suceda en el futuro. Sí. Y... No sé si me siento una enfermedad. No se siente, ¿cuál es mi acción? ¿Ah easy, se siente en mi cabeza? ¿Cabe de momento cuando se siente болga en tía? ¿Cómo se siente. ¿Pean de escurrtaje en mi cabeza? ¿Dónde están deseando's algo ahora? ¿De algo en el momento de se sentir esta nueva? ¿Cómo se siente la distancia? ¿Cant Ruidica? ¿Qué sensación? ¿Muy un trauma? Es un poco. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿Qué esameda? ¿Cómo quieres decir? ¿Qué quieres decir? No. Tengo que decirme la palabra no. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No! 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 Dess Ich siper Das Efect 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 Hola amigos, me alegro de que estemos de nuevo. Si me permitís, me sentí a hablar, porque me manipularé aquí a la computadora. Me alegro de esta reunión, porque, como se menciona de la mayoría de lectores, no hay situaciones en la vida. Todo es todo ejemplo, pero para nosotros puede ser случайo, pero para la vida de la humanidad, esto es definitivamente un evento. Me alegro de que nos estamos obligados a participar de este evento. No es случайo, la reunión es para el vegetariano. ¿Por qué tiempo? Por lo que tiempo? Por lo que tiempo de la comida de la comida de la comida. Y lo interesante es que es precisamente en la comida de la comida de la comida. La vida de la comida de la comida de la comida. Waking al whena todo uno de nosotros puede realizar transformación que es importante para todo uno de nosotros. Nós no somos lo más perfectos. Bien, aunque nos vamos arrelejos cuando nos incpañen en el que круг nos si тотas. Nem somos aún mucho, mucho mucho, 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 tiempo de la vida. es el verdadero, espiritual, amor. Así que todos uno de nosotros, no importa donde está en esta caja, tiene necesidad de estas energías de la coleta. No hay una escuela en el mundo de la memoria, que no es la leyenda de cuatro cardinales de la naturaleza en la naturaleza. Estas son las dos de la reunión y las dos de la estrella. En el tiempo de la vida, en 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 la energía. Y por eso hoy os voy a hablar de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida, porque son los energías de la vida de la vida. Son los energías de la vida de la vida. Pero en su camino, en su camino, en la vida, nos hemos desgubido la vida de la vida. Así que no son nuevos, son los reales, a los que nos debemos irnos. Y ese momento en la vida, en la vida, es el momento en el que nos llegamos más profundo dentro de nosotros. En todo el mundo hay, sabe, la mujer y la mujer. En ese momento, en todo el mundo tiene que se reunirse con una misteriosa diva, que es muy profundo dentro de él. La mujer es codada en nuestra hipofísica, y la mujer es la hipofísica. La energía, la que se ha llegado de la hipofísica, me lo agradezco, pero es bueno, para recordarles de las cosas juntos, para pensarles sobre ellas, porque en el momento en que nos centra la idea, y se es ocurrirá con la vida. Y eso no se ocurre. Y ese es el día de la vida, cuando me he detectado los sentimientos que me salen. La muerte, la muerte, la muerte, la muerte, la muerte, todos los sentimientos que se senten a la otra, y a la persona, pero también a la persona. Me siento culpable por esto o por eso. Y cuando ayer se siente, lo que realmente no se pona en él, entonces, se reema como un hecho, como un hecho, un guión, 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 así que no yo siento como un guión, a quien es como es, no como quiera, es que me gusta mucho mi hijo, me gusta mucho niño, me gusta mucho niños, me gusta mucho niños. Sí, pero no son así. Sí, pero son exactamente los que necesitan, para que me sea lo que quiero. Y de otra parte, después de la cuesta книga, uno de los conceptos de los que me dieron ni si no se nos debe, a que no quisiera. T-es, no se me toca a la gente, porque ni si no se lo agude, ni si no se lo agude, ni si no puedo más que me guida. T-es, es bueno, hacer lo que quiero, con la mente, con su corazón. Porque a veces, y aquí y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y estos, es obetimamente, es el opción. Hiddy ahora, vamos a ver cómo es el corazón. ¿Cómo es el corazón? ¿Vale? Este es el supridente, y en la parte de la mente, que se encuentra en el momento, cuando mi corazón, sabiendo la misión, por la cual Dios te ha dado la oportunidad de estar aquí y ahora, quiere que se designa a otra vez, a otra vez. Pero la mente dice que espera, que no se quiera, que no se quiera, que no se quiera, que no es moral y así. Y entonces, cuando se quedando en la razón, en la razón, en la razón, no se quiera, no se quiera. Pero entonces, ¿qué pasa? Nos recuperamos la moral, recuperamos todos los canones y las comunidades de la sociedad y de la iglesia, pero realmente nos designa. ¿Qué significa? Que no se quiera. Que no se quiera la misión, por la cual me ha dado la oportunidad aquí y ahora. Que no se quiera. Que no se quiera. No se quiera, que no se quiera, que no se quiera. Que no se quiera. Que no se quiera, que no se quiera. 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 No se quiera. Que no se quiera. No se quiera. No se quiera. Que no se quiera. que no se le ha robado a la persona. Ahora, que no se le ha robado a la persona, pero el que está en la persona, ya que está en la persona, ya se le ha muerto un piso. En realidad, en la vida, en la vida, por la vida y la vida, se resta en la vida, independientemente de lo que se le ha robado. Entonces, así nos mantuvimos la vida. Y así, en la vida, en la vida, ahora, en la vida, en la vida. Así que, cuando nos creamos y sabemos, que todo es un momento, que todo es un momento, que todo es un momento, entonces, no tenemos que estén, a las cosas que no se sucedan, pero vamos a entender, que estamos en la vida, y en la vida, tenemos que experimentar lo que se vea en la vida, lo que se vea en la vida, lo que se vea en la vida, Entonces, cuando nos volvemos a la vida de la vida, en la vida, tenemos que comenzamos a la vida de la vida, a la vida de la vida, lo que se vea en la vida. Entonces, no se vea en la vida, nosotros mismos, no tenemos ese tipo de calidad. ¿Cómo se vea en la vida? Muy feliz de ver, que se vea en la vida, y que toda la vida, toda la vida, toda la vida. En la vida, escuché en la radio, un profésor, que hace años, pensé que los vegetarianos eran más saludables de los que hacen carne, pero cuando hicimos autopsia de una mujer, una mujer que era una vegetación, se acudió, que las arterias eran muy apagadas, tal vez que las arterias, que las arterias, Pero no tengo que darme el problema. Claro que, que las arterias y las arterias y las arterias, más o menos, las arterias, más o menos. Y alguien, que es un vegetación que tiene una arteria de la arteria, de la cabeza, 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 y así. La causa es que, que el hombre, aunque sea un vegetal, que consuma un vegetal, mucha cantidad de alimentos de la sangre, y el sabor. Y, por eso, por el tema, que me gustaría hablar, de la cabeza, las arterias, que, por eso, que, por eso, que, 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 quise, que, que, que. Y diria que, 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 leisez, y decidí que es bueno saber si escuchaste este término o si no escuchaste para los que se llamen los vegetadores. Ahora, ayer, 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 ayer. ¿Y ayer, 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 ayer? Ayer, 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 ayer. Ayer, 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 ayer. Sí, sino si conceb поверх. Ayer , ya sano está. En América hay muchas personas, en Bulgaria, los primeros que me ayudan a mí, en 1993, comenzó esta trabajo. Hacemos un chile, que es realmente hermoso, y se ha hecho un chile, que no se veía como un chile, que no se veía como un chile, que no se veía como un chile, pero no se veía triste. Y ellos eran los primeros que vinieron con todo el chile, y compraron el chile, porque se lo dividieron y querían ir exactamente aquí. Hacemos un chile, que se han hecho muchos estudiantes. Hacemos estudios que los chile, que se han triegas con meso cada día, por las semanas, por las semanas, las filiadas por la vida de los chile, que se han triegas 2 o 3 veces por la semana, los chile, que se han triegas una vez en la semana y con buen качеismo, y se muestran igual a los otros que no se muestran. Pero creo que todos ustedes se muestran, y no tengo que decirles que no puedo decirles. A mí me parece que los pacientes, los pacientes que no se muestran muy bien. Porque cuando le dice que si muestran, se muestran de la casa de la casa de la casa, se muestran de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa. que no me gustaría ahora, ya no quiero ver en el teraza y los cuchos y los pedidos. No, no te lo siento así. Pero si se te preocupes con mloe y mloe y mloe y mloe, no es muy bien, porque mloe y 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 mloe. El tachinita son buena comida para la persona. Seguen que no se puede ser mucho. Y es mejor que sea de trastiteli. Y si se se juntan bien los trastiteli. Tenemos todos los alimentos y no tenemos ninguna ninguna de las oligas. Entonces, una forma de trastiteli, expressedan con leurs plantas. Los plantos estutos pequeños, muy grandiose maduras, mejor pimientas. Los plantos softos, pequeños�es, los padeños, que tienen mucho bella en este. Son odo y cove, los plantos, las plantas, a los eventos son los plantas, y estas son marcas que le darán todo. Hay gente que tienen que atentuarte Hay suavecitos, suavecitos y orillas. Se vivían, se lesionaron con un trac y luego se vivían, se veían muy bien, se veían muy bien, se veían todos los que se encuentran. Los que no se conocen, son muchos. Ahora tengo una experiencia de un problema, que se preocupa mucho hoy en la vida. Por este tema se ha hablado el juicio Joach Holt, que es muy especialista, que es que se srubes y las posibilidades de las posibilidades, para que se creen, o sea, para que se creen, pero una de las dificultades que hoy en día es la parte de lo que hablaba bien mal. Los experimentos son dos principales problemas en la tierra. El problema es que lo que se conocemos hoy como un organismo, es suminado por cuatro tipos de la humanidad. Cuatro estructuras. Estas cuatro estructuras, entre otros, y en la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad, el escritó en la ciudad de la ciudad de la ciudad, se les explicó que el clécter se deslizó a la humanidad en la ciudad de la ciudad de la ciudad. Tiene que esta otra tema. No sé, tal vez es otra tema. No, 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 no. Porque si usas el método para la защita, puede estar más o menos de ahora. No sé si el método puede estar más o menos de ahora. Si usas el método para la vida, el método para la vida. El método para la vida. Y, porque decía el método para la vida, quiero decir que el método para la vida y nuestro pueblo, pero se tratan de todo el método para la vida. Se empezó con una plena de la plena de 68 años, en la cual Grubachov se rechne para el método para la vida socialista. Los dos son los objetivos de esta organización, que se dictó las cosas. Primero, se empiecen los ejercicios de la vida en el método para la vida socialista. en la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad. y las consecuencias de la salud de la salud de nuestra vida. Y esta temática, por lo que hablamos, es la tema de la salud de la salud de la búlgaria. ¡Hasta! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.